Es esta manera absurda borrarme a todo lo que ves y tocas forma tan idiota de extrañarte en cada minuto en que no estás este miedo a fracasar y la sonrisa en tu boca saca de mi vida y me eleva a otra suerte de destino que has empeñado en ponerme en tu camino estas ansias de querer que solo quieren besarte y estas lágrimas de amor que se mueren por tocarte estas frases y poesías pretenden aferrarte esta luna y estos días me dicen que ahora eres mía cuando estoy contigo ya no existen las distancias el pasado se hace nada y soy feliz con tu mirada cuando estoy con vos la luz de la luna se enciende y te ilumina entre la gente para mirarte mejor es la luz en tu mirada la que me dice después de ti no hay nada es tu voz que me acompaña cuando estoy tan solo y todo está tan mal todo vuelve a su lugar son tus manos en las mías piense que todas las noches se hagan bien así es el calor de tu cuerpo son las ansias de querer que solo quieren besarte y las lágrimas de amor que se mueren por tocarte son las frases y poesías que pretenden aferrarte esta luna y estos días me dicen que ahora eres mía cuando estoy contigo ya no existen las distancias el pasado se hace nada y soy feliz con tu mirada cuando estoy con vos la luz de la luna se enciende y te ilumina entre la gente para mirarte mejor cuando estoy contigo y te ayudarte mal y te ayudara